Hola, vengo por la playera del mejor equipo Esta es la más popular, donde juega el cabecita El último campeón Juegan horrible Nada más se la pasan defendiéndose Ya está muy vieja y hasta se ve usada Es retro Retro Si es más vieja que la mamá de mi abuela Esta me acaba de llegar Tres equipos de tradición que se unieron para reforzarse ¿No son todos los que se acaban de ir a la segunda? Pues sí, pues es que ya no pueden comprar más árbitros No, yo quiero un equipo que sí me represente Que juegue limpio, que crean los jóvenes Algo de verdad nuevo Todos queremos algo nuevo Lo nuevo va en serio